...rebusca para regalar algo. Se los presento. Se está entregando la merluza en toda la provincia, en el interior, a través de cada municipio. La merluza es de Puerto del Seado, de Caleta Olivia. Es un acuerdo que hicimos con la pesquera inicialmente. Aquí está el gobernador Claudio Vidal repartiendo las bolsitas con la merluza de exportación, señor. Podría haber regalado petróleo, ya estábamos. No es petrolero. Ah, bueno, no. No, aquí en el salón no se come. Pero si es por regalar, que regale. No, pero tenemos que comer merluza en el viernes santo. Es un hombre que viene a la merluza. Tengo todo, tengo todo. Tengo todo, Cami, tengo todo. ¿Cómo dice el propio chino, Pablito? Hoy fui a la pescadería, le mando un saludo a la gente. ¿A lo de Antonio fuiste o no? Escuchen a Vidal, escuchen al gobernador Vidal. Ah, es un tuit, es un tuit, lo leemos. Mirá el gobernador de Santa Cruz. Hoy distribuimos de forma gratuita 60.000 kilos de merluza de calidad de exportación a nuestro pueblo. ¿Eh? Qué lindo. Es decir, un producto de primerísima calidad. ¿Cómo se llama a tu amigo español, que es un fenómeno de economista? Daniel Lacalle. Lacalle. Que Lacalle le explique a Vidal que no existe la gratuidad, tal cual lo está planteando. Pero pará, pará, pará. Que es muy práctico, Lacalle por ahí le va a explicar. Seguiremos haciéndolo, dice, a lo largo de todo el año. Tomá vos, porque es la forma en la que debemos gobernar. Repartir y distribuir la renta que generan las actividades empresariales en nuestra provincia. Yo quiero repartir el sueldo de Vidal, ¿puedo o no? Además siempre es lindo repartirlo ajeno, ¿no? Pero pará, que no es de la de Vidal, no es la merluzita que pescó Vidal, es la de las empresas que tienen renta, que tienen superávit. Y la provincia les ha, tienen como una cláusula, donde tienen que, o están obligadas. Responsabilidad social. La responsabilidad social. Ah, o sea que... ¿Para qué? Para que el gobernador santacruceño quede muy bien con el pueblo y sea él el que reparta como un Papá Noel, en este caso, en Semana Santa. Tal vez se iba a preguntar si era voluntario, digamos, si la portería. No, qué voluntario. Qué voluntario. Qué tema el paternalismo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pensar de que... Pero hicimos cuentas, hicimos cuentas con el valor de la merluza. ¿Cuánto está el kilo de la merluza? Ah, 60.000 kilos de merluza fue lo que distribuyó Vidal, mirá vos. O sea que a 7.100 pesos, ponele promedio... Tenía así, lo puedo encontrar, 8.900. Depende si es la merluza chica o la grande. Hicieron precios nada a la hora. Hicieron precios, hicieron precios. Claro, desde el costo de distribución. Hay mucho, por cantidad más barato. Exactamente. O sea que lo que repartió Vidal son 426... El equivalente aproximado a 426 millones de pesos. Se supone siempre que si compran por cantidad es más barato. Después encontramos los ministerios que de repente compran por cantidad y pagan más que por marco de libre, ¿no? Ah, porque inflación... No creo que lo haya comprado Vidal esto, ¿eh? Sí. En la misma provincia que hace menos de un mes se quejaba por la coparticipación. Sí, sí, sí. Bueno, pero algo tiene que regalar, ¿no? Eso sí era pescado podrido, Pablito. Lo de la queja era pescado podrido, esto no. Jorge, ¿qué está pasando con la batalla cultural y el bolsillo? Mira, dentro del mundo de la batalla cultural parece haber temas que lo impulsan a Miley hacia arriba de lo que tiene de imagen positiva, que son 55 puntos. Por ejemplo, el INADI, el cierre del INADI, tiene 60% de aprobación social, parece que lo empuja para arriba. Y hay temas que parece ser que lo empujan para abajo, por ejemplo, la dolarización, que tiene 40% de aprobación social. Ahora, lo que hay que entender es que la batalla cultural y el problema económico no pesan lo mismo en el sistema de toma de decisiones de la gente. Lo que realmente descompone, compone y descompone la voluntad de los argentinos son los problemas económicos. La batalla cultural la va a ganar cualquier gobierno, por izquierda o por derecha, si el liberalismo o estatismo, la va a ganar cualquier gobierno que esté ganando la batalla económica. Claro, el bolsillo. El día, claro, por supuesto. Que ganan el bolsillo y ganan la batalla cultural. Y hemos dado mucha cuenta a los argentinos que no tenemos ningún problema en celebrar las ganancias de la batalla cultural de los unos y de los otros si parece ser que nos llevan, insisto, hacia un mejor lugar. Pisa con champán en el 95, por ejemplo. Siempre. En definitiva, Miley no está a merced de cuántos diputados y cuántos senadores tiene. Tampoco de cuánta bola le den los gobernadores. Tampoco de cuáles sean las condiciones internacionales de los commodities y la guerra nuclear. Miley está simplemente a merced del permiso social. De cuánto la opinión pública se banque, tolere y entienda el tránsito doloroso que él le propone. De inflación y reactivación. De bajar la inflación. De reactivación. Ahí venimos con una rondita final. El trujollero relojero reabrió sus puertas en nueva y única esquina. Callao y Quintana Recoleta.